Hoy te vas y me abandonas y esto mi corazón no lo perdona Pero no, yo no sufriré por una vez porque no me supo creer Sabes que te amo y que por ti estoy sufriendo, sabes que por ti mujer yo me estoy muriendo Pero a ti no te importa lo que yo estoy sintiendo, tú me decías te amo pero tú estabas mintiendo No sé qué pasó, qué fue lo que sucedió, tú te marchaste sin dejarme un motivo a una razón Tú te fuiste y mi corazón partiste, pero soy una persona que todo lo resiste Adiós y que te vaya bien y ojalá es que en el futuro no te dé por volver Cuando te sientas sola y no tengas nada para comer, tú vas a querer volver pero ya no me vas a ver Ya no me vas a ver y eso tenlo por seguro, yo te voy a olvidar y ante Dios yo te lo juro Y aunque sé que olvidarte para mí va a ser muy duro, yo te lo juro que lo voy a lograr Yo te prometo que te voy a olvidar, te voy a olvidar y voy a sacarte de mi mente Tú preferiste escuchar lo que decía la gente, por eso te marchaste, te marchaste de repente Y por eso te digo voy a sacarte de mi mente No sé qué voy a hacer si te encuentro de repente Si dar la media vuelta o mirarte frente a frente O mirarte frente a frente Y quedo maldita Y quedo maldita